Buenas tardes Carlos, bienvenidos a su momento favorito del día, si está comiendo muy buen provecho, acompáñame con toda la información meteorológica. Tenemos a esta hora 25 grados, muy agradable incremento de nubes, la presión atmosférica en 1016 milibares y una humedad relativa del 89%. Durante esta tarde no descartamos la probabilidad de lluvia para que extreme precauciones y si tiene planes al aire libre, contemple un plan B porque precisamente podemos tener intervalos de chubascos y la máxima que llegaría a 29, es decir, un ambiente bochornoso, algo caluroso. Y en la noche desciende nuestra temperatura a 26 grados aproximadamente. Para los próximos días temperatura muy cálida, además un cielo despejado para el fin de semana sobre todo, por lo pronto este jueves o cuernes, un cielo medio nublado, de los 21 a los 32. Ya para el viernes, sábado esperamos llegar a los 33 grados como máxima, cielo libre de nubes, que así se mantiene para cerrar la semana. Este domingo 0% de probabilidad de lluvia de los 22 a los 34, mismo valor que se replica el lunes para iniciar la semana. En Nuevo León el día de hoy esperamos 32 grados en Lampasos, 34 para China, 32 nuevamente en Linares y Doctor Arroyo una máxima de 29 con un cielo despejado. Coahuila 36 grados en Piedras Negras, un poco cálido, Monclova 32, Saltillo en 27 con algo de nubosidad y Torreón, también muy caluroso, 37 grados. Cielo despejado, la recomendación como sabe, tomar mucha agua y protegerse la piel. Nuevo Laredo 37 grados su máxima, mientras que en los 36 se encuentra Miguel Alemán, Reynosa y Ciudad Victoria, 34 grados para Matamoros, 31 la máxima en Tampico. Viajamos rápidamente hacia Texas, 33 grados en Dallas, 32 en Austin, San Antonio, 28 para Houston y algo de lluvia presente. Laredo 37 con incremento de nubes, Roma y McAllen en 36, mientras que Brownsville una máxima de 34 grados Celsius. ¿Qué tenemos en nuestra imagen satélite? Pues le comento, de una zona de inestabilidad hacia la península de Yucatán y el Mar Caribe con potencial ciclónico. Esto provoca algunas precipitaciones, como ya le menciono, en la península de Yucatán hacia el oriente del territorio e intervalos de chubascos hacia el noreste. Así que aproveche las buenas condiciones, sobre todo el fin de semana, ya le mencionaba, predominando valores bastante cálidos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. ¡Gracias!